Bueno, ahora vamos a seguir, vamos a continuar en la sección de prototipos para unir lo que sería una vez uno coloque el password y el username, entrar dentro de la aplicación. Así que, ¿qué necesito hacer? Pues necesito activar el botoncito de Done para poder entrar a la sección de cuentas. Así que, si yo hago double click en el botoncito de Done, o mejor dicho, en el teclado, voy a acceder al botoncito de Done. Y si se fijan, el botoncito de Done, pues ya tiene la pestañita que me indica para yo poder hacer el enlace. Así que, vamos a moverlo un poquito para acá y vamos a unir el botoncito de Done a nuestra página de cuentas. Ok, vamos a chequear cómo va a ser esa unión. Ok, el target va a ser cuentas. En este caso, no quiero que sea Dissolve. Necesito que sea un Slide Left. Ok, y el Ease In, que sea un Ease In. Ok, y que dure unos 4 segundos. O sea que esa transición va a ser bastante rápida. Ok. Una vez entramos a nuestra página de cuentas, tengo que tener la habilidad de regresar para atrás. Así que, vamos a seleccionar el botoncito de Regresar. Y vamos a decirle que una vez yo diga Regresar, pues vamos a ir a la página anterior, que sería el Target Password. Perfecto. En este caso, sería un Side Right. ¿Por qué? Porque si de una página entramos hacia la izquierda, pues cuando estemos en esa página vamos a salir hacia la derecha. Y hacemos un Ease In también, 4 segundos. Punto 4 segundos. Ok. Entonces, el botón de Salir. Pues el botón de Salir. Vamos a decirle que al yo presionarlo, me salgo de la aplicación. O sea que ¿a dónde lo voy a llevar? Pues vamos a llevarlo a la página de Home. Home. En este caso, vamos a hacerle un Dissolve. Y un Ease In. Por el momento, vamos a dejar el Ease In, que es con la suavidad con que se va a mover la transición. Vamos a dejarlas todas en Ease In. Y luego, cuando hagamos las pruebas, podemos cambiar una que otra. Ok. Y vamos a dejar los .4 segundos. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos al botoncito de Preview. Y vamos a ver cómo se comporta esa unión. Entramos. Ponemos el password. Done. Y entramos a la página de cuentas. Si quiero regresar, vamos a la página del username. Perfecto. Done. Salir. Y regresamos a los .5 segundos. Perfecto. Lo que sí quiero cambiar, entonces sería a Is Out. Así que vamos a cerrar un momentito. Vamos a regresar aquí a la transición que colocamos. Y sería Is Out. ¿Ok? Y acá lo mismo. Vamos a decirle Is Out. Y al botoncito de Salir, vamos a decirle Is Out. Perfecto. Así que, volvemos a probar. Entramos. Entramos. Done. Is In. Is Out, mejor dicho. Regresamos. Is Out. Volvemos y entramos. Salimos. Perfecto. Perfecto. Lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a unir, entrelazar, todo lo que sería el menú superior. Recuerden. Regresar. Vamos a tirarlo al botón, mejor dicho, a la página de password. Y Salir. Vamos a regresar al Home. Regresar. Hacia acá. Salir. Hacia acá. Regresar. Hacia acá. Salir. Hacia Home. Vamos a retirarnos un poquito para poder ver mejor. Regresar. Hacia aquí. Salir. Hacia Home. Regresar. Hacia aquí. Salir. Hacia Home. Otro más. Regresar. Salir. Regresar. Y salir. Perfecto. Vamos entonces a probarlo. Entramos. Colocamos el user. Y el password. Done. Llegamos a la sección. Regresamos. Volvemos y entramos. Salimos. Perfecto. Pero ahora. Pero ahora. ¿Cómo accedo a las otras páginas? Sencillo. Vamos al menú de cuentas. Y si presionamos. Y si presionamos. El primer menú. Decimos. Información personal. Va a ir a la sección de información. Préstamos. Préstamos. Ahí va. Préstamos. Nómina. Va a ir a nómina. Ahorros. Ahorros. Dividendo. Dividendo. Falta una. Mastercard. A Mastercard. Y si se recuerdan. Nosotros eliminamos una página. Así que. Esta sección de aquí. Está de más. Así que vamos a darle un. Delete. Y nuestro iconito. ¿Saben qué? Este iconito. Yo no lo voy a botar. Yo lo voy a sustituir. Voy a seleccionarle. Este iconito. Le voy a dar. Cut. Y me voy a ir. A la sección. De pagar Mastercard. Y aquí me hace más sentido. Vamos a desagrupar. Este icono lo botamos. Damos. Seleccionamos la página. Damos paste. Y vamos a colocar este iconito aquí. Me hace más sentido. Porque tiene un símbolo de dinero. Y ahora agrupamos. Ahora sí. Ok. Pues entonces. Ya tenemos. Todo el menú de arriba. Entrelazado. Ya tenemos. El menú de la página de cuenta. Entrelazados. Ahora yo necesito. Entrelazar. Mi icono. De editaje. Así que. Este icono. Me va a venir. A esta página. Esta página. Tiene que regresar. A la anterior. Y. 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 Salir. Me va. A regar. A llevar. Mejor dicho. A home. Ok. Pero para. Recuerden el truquito. Para que se vea. La transición. Del teclado. Yo aquí. Tengo que decirlo. Que la transición sea. None. Para que se vea. El teclado. Rapidito. Ok. Vamos a ver. Entonces. Vamos a probar. Lo que hemos hecho hasta ahora. Presionamos. Entramos. Escribimos el password. Done. Entramos. Información. Aparece información. Regresamos. Ok. Done. Vamos a préstamos. Aquí tenemos la sesión de préstamos. Si queremos salir. Salir. Y así sucesivamente. Pero en este caso. Hice algo erróneo. Cuando. Le doy a regresar. Voy atrás. Al menú. De colocar password. Y eso no es lo que yo quiero. Así que vamos a volver otra vez. Y vamos a decirle. Que. El regresar. Tiene que ir. Al menú principal. O sea que. Todos estos. Regresar. Se deben de ir. Al menú principal. Si ustedes se fijan. Miren que sencillo. Yo rompo. O mejor dicho. Con tan solo. Arrastrar. Hacia una nueva dirección. Ese enlace. Ese enlace. Se corta. Y yo puedo corregir. Hacia donde quiero que vaya. Ok. Ahora si. Vamos a volver a probar. Todo esto es. Trial and error. Trial and error. Tramos. Tramos. Ok. Vamos a información personal. Tenemos información personal. Regresar. Exacto. Perfecto. Nómina. Estamos en nómina. Ahorros. Estamos en ahorro. Dividendo. Estamos en dividendo. Y podemos subir y bajar. Porque tenemos información adicional. Regresar. Ya fuimos a dividendos. Mastercard. Perfecto. Regresar. Digamos que quiero ir. Miren como sube el teclado. Para editar. Si llego. A regresar. Voy arriba. Pero en este caso. Vamos a arreglar aquí un momentito. Vamos a decirle. Que cuando. La persona. Termine de editar. Si yo. Digo. Done al teclado. Voy a regresar. A esta página. Como indicativo. De que ya no voy a editar. Ok. Vamos a probar. Tramos. Done. Información personal. Editar información. Sube teclado. Edito. Done. Y el teclado desaparece. Quiero salir de la aplicación. Salgo de la aplicación. Perfecto. 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 Ahora yo quiero que ustedes se dediquen. A entrelazar. A entrelazar. Bien. Todas estos. Estas paginitas. Y si se fijan. Yo mantuve una sola transición. La transición. De dissolve. Pero yo puedo utilizar la transición. De sliding. Slide left. O slide right. O push left. O push right. Para que se vea más divertido. Así que. Ustedes escojan la transición que ustedes quieran. Yo me voy a entretener cambiando una que otra. Y voy a vincular. Cuanto icono me haga falta vincular. Y ya para la próxima sección. Lo que vamos a hacer es probar en nuestro aparato IOS. Nuestra aplicación. Y también la vamos a probar. Utilizando el vínculo de internet. Por si acaso tenemos algún cliente en internet. Que necesite ver cómo va la aplicación. Así que nos estamos acercando al final. De esta travesía. Está quedando de show. Continuamos. Continuamos.